Muchos han hablado sobre este tema y hoy día vamos a poner las cartas sobre la mesa Llamé ayer a mi hermano porque tiene una bicicleta recreativa de mountain bike Y me han preguntado mucho si es que sirve esta bicicleta o la otra en un rango de 200, 400 lucas Así que ahora lo vamos a poner a prueba y si es que llego abajo vivo les voy a contar mi opinión sobre este tema Si se están preguntando si todo es malo en esta bicicleta, no Adelante tengo tres cambios en vez de uno, son más así que debe ser mejor Tengo tecnología Mega Range, es casi como un 11.46 de Shimano, ¿o no? Además con esta bicicleta puedo andar de noche Si se preguntan que es lo malo, neumáticos de papel, llantas pared simple, cámara, pedales de plástico V-brake, T hiper larga, manubrio hiper angosto, freno a mínimo dos dedos, mejor tres Un sonido especial, larga vida el elastómero y creo que lo peor de todo, la geometría A pesar de todo eso, le voy a dar un intento Aprovecho para empezar a dar excusas porque hay un viento terrible y lo más probable es que no me tire casi ni un salto No hay que romper la bici del hermano Oh, el viento está a origen Cambio de hachero, ¿qué tal? 3, 2, 1, go Oh, la bola ¡Gracias! 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 Eso fue interesante No le pasa nada al lente Muy bien Con el viento que hay y lo pitilla de esa bicicleta Eso es lo mejor que va a poder hacer ¿La frenada ahí la vieron o no? Si Me tiré el salte y fue como Era un tren así, no parás nunca Las zapatas de los V-brake tiran olor a quemado ¿Si? Sentido un olor a embriagueas De hecho pasaste y pasó a los olores ¡Laura! ¿Cierto? Si Este test no le está yendo muy bien No voy a llegar grabando hasta abajo Se me acabó el agua Y me vine pedaleando Headcam hasta abajo ¡Casi sin freno! ¡Casi sin freno! ¡Casi sin freno! ¿Cómo estás compadre? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo vas? ¡Bien! Me dijeron mano a mano por la snap Y le dije ya cabrón Vale callán ¡Loco! Te prometo que estoy demasiado feliz De estar al lado del pavimento Y no haberme sacado la mierda ¿Y los forros de la compañía tampoco? Nada y sabes que nos ruedan pésimo en la calle ¿Son forros de la tierra? No sirven para nada Me tope con Prime Con Lucho Si me contaron Así que bacán A ver si el fin de semana puedo venir para acá A darme una vuelta Pásenlo bien chiquillos No hagan tonteras ¿Qué? ¡Bien! Bueno Como Pedro por su casa Estoy demasiado contento de no haberme caído hoy día Fue una ridiculea haber hecho este test En respuesta a la pregunta Están todos preguntándose Pero Germán ¿Cómo funcionó la bicicleta? Los frenos no acompañan La horquilla Es de las tómeras Es un resorte y una copa Es mejor que nada Se siente como flecta todo abajo El manubrio es angostísimo La TT tira sobre la rueda delantera La geometría no acompaña Los neumáticos no agarran nada Son de papel mantequilla Y no creo que dure mucho Si le estoy quitando este bus Así que Lo que hice con la bici de Lavales Fue ahorrar un poquito más Justo hasta 500 mil pesos Son como no sé 800 dólares Y conseguí usado algo decente Que aguante Bien en el auto Ante la pregunta ¿Recomendaría una bicicleta así Para ir a hacer descenso? No La verdad Es para matarse La recomendaría para salir a pasear O simplemente para el uso que se le tiene que dar Que es recreacional Más allá de eso Pésima idea La llanta trasera no aguanto Y los pedales Una basura Si te gustó este video Dame un like Si tienes algún amigo Si tienes algún amigo que esté considerando esta bicicleta Dile que no Y compartir este video Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!